Flipa Tulipa. No pensaba que la red fuera tan grande. No sé cómo nos va a encontrar el robot de Google. ¿Qué más da? A la mínima que se le crucen los cables a ese maldito robot, todo nuestro trabajo se va a la mierda. Habla por ti, a mí, cualquier cambio no me va a afectar. ¿Y eso por qué? Pues porque yo me he currado mi página web, he trabajado duro para conseguir que los cambios de algoritmos no me lleguen a afectar. En cambio tú has hecho tu web en 5 minutos y casi sin ver lo que has escrito. Desde luego tienes razones para hacerte caca encima, amigo mío. Supongo que ya es tarde para rectificar, ¿no? No, si entras en www.seonoticias.es y te registras. De esta forma podrás corregir esa basura de página web que llevas puesta. Da igual, ya le veo llegar, me ha hecho luces para que me largue de aquí. Maldito robot. Bueno, cambia cosas y nos vemos más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!